Sí, claro que sí, pero fíjate, llevamos un mes y pico sin competir, pues la gente está con muchísimas ganas de empezar, claro. Pues como siempre ganarlo, o sea, sabemos que es un equipo que ya era bueno y se ha reforzado ahora, posiblemente se ha reforzado lo que ellos han considerado que podían estar más flojos, lo mismo que hemos hecho nosotros, claro, y sabemos que, creemos que no va a ser fácil ganar un equipo de estas características, pero vamos a intentarlo, claro. Pues hombre, tenemos muchas esperanzas de que era una de esas cosas que a nosotros nos podían faltar, un jugador con unas características muy particulares que creíamos que nos faltaba en el equipo. Vamos a ver si, bueno, esta semana ha entrenado con nosotros, se ha adaptado bien y ha encajado muy bien y vamos a ver si da resultado, que es lo que espera Martín, claro.